Este domingo 14 horas en el Centenario, Eduardo Acevedo debuta como local ante un grande en su retorno al Club de la Villa. El Carbonero sale al campo de juego con la ilusión renovada de la mano de Diego Forlán. Torneo Apertura, Cerro Peñarol. Domingo 14 horas en vivo por BTV.